Tuvieron todo y lo perdieron. Se gastó todo su dinero en eso, porque sí jugaba cantidades muy fuertes. Su inocencia los hizo presa fácil de la explotación. No tenía ni siquiera dinero para comprarse un traje, porque yo tenía que quitárselo a mi hermano para comprárselo. Y a sus muertes, sus herencias fueron motivo de enfrentamientos y escándalos. No sé por qué permitieron que se gastara esa grosería a María. La ambición, el poder y el dinero pusieron sus fortunas al límite al derrocharlas, produciéndoles la bancarrota. Te digo, hijo, entiende, tu mamá desapareció junto con tu tío Manolo todo lo que yo gané en 25 años de trayectoria. Después de haber sangrado las cuentas bancarias de mi padre, tanto el hermano de mi padre, Eduardo Moreno Reyes, como Eduardo Moreno La Parade, dejan una suma de escasos 13 mil nuevos pesos. Cosecharon grandes fortunas gracias a su fama y su talento, pero debido a malos manejos financieros, matrimonios inconvenientes, divorcios, adicciones, enfermedades y muertes inesperadas, lo perdieron todo. Son las fortunas que colocaron las vidas de sus protagonistas albaceas y beneficiarios al límite y los llevaron al punto de quiebra. Soy Pilar Isla, bienvenidos. Vidas al límite. El 16 de julio de 2003, la reina de la salsa perdió la lucha contra el cáncer. Sin embargo, comenzó para sus familiares y allegados la disputa por su fortuna. La lectura del testamento de la cantante arrojó que el heredero universal de su legado era su viudo Pedro Knight y los albaceas del fideicomiso que compiló la fortuna. Omer Pardillo, su último representante, y Luis Falcón, ahijado y cuidador de Knight hasta su muerte. El problema fue que en una de las cláusulas, Celia pidió que se vendieran propiedades para ser repartidas entre sus familiares. Solo si Pedro estaba de acuerdo o moría. Y hasta febrero de 2007 no había sucedido ninguna de las dos. Según familiares, Celia firmó el testamento cuando ya no gozaba de buena salud. Según Gladys, con engaños, el albacea Luis Falcón le hizo firmar un documento en el que, sin saberlo, puso más de medio millón de dólares que Celia dejó para ella en una cuenta compartida con la hija de Pedro, Ernestina Knight. Me envolvió de una manera que yo le llevé los cheques. Yo fui al banco. Un cheque era de 351 mil y el otro cheque era de 54 mil. O sea, eran 415 mil, casi medio millón. Pero en realidad lo que fue es que la pusieron en una cuenta con Ernestina. Según la demanda interpuesta por Gladys, no conforme, Falcón despojó a la misma Ernestina y a ella de los seguros por más de 400 mil dólares. Y pese a no haber visto un solo dólar, Gladys recibió una notificación exigiéndole el pago de impuestos sobre el dinero, mientras la fortuna de Celia era despilfarrada por sus albaceas. Yo no puedo dejar que ni Homer, ni Luis Falcón, ni Pedro se burlen de mí. No me da la gana de aguantarse. Y si ella me dejó el dinero, ese dinero es mío y lo voy a luchar. Afortunadamente para la familia de Celia, y luego de dos años de litigio, esto se resolvió a su favor por un juez de Nueva Jersey. Falcón quedó fuera y procesado por fraude. Pero hay testamentos que sorprenden por quienes resultan ser los herederos. La diva María Félix no fue la excepción, pues tras morir el día en que cumpliría 88 años, se dio a conocer el nombre del heredero mayoritario, que a la muerte de su hijo, el actor Enrique Álvarez Félix, María designó a Luis Martínez de Anda, su chofer, asistente y en algunas ocasiones confidente. Él, incluso, fue quien descubrió su muerte y llamó a la mejor amiga de María, Estela Moctezuma. María nombró a otros dos beneficiarios, Antoine Zapoff, su última pareja, al que dejó 200 mil dólares, y Javier Tellez, exsecretario de Enrique Álvarez Félix, quien obtuvo 50 mil dólares. El heredero siempre fue Enrique Álvarez Félix, hijo de la señora, y el señor Antoine Zapoff, y que por lo menos desde que yo he participado, o desde que yo tuve que ver con esto, siempre designó a don Luis Martínez, a don Javier Tellez, como beneficiarios delegados. A sus familiares ni los mencionó. No tardó en reaccionar Benjamín Félix, su hermano, quien demandó y exigió la nulidad del testamento, argumentando que hubo irregularidades en su elaboración. Félix también sospechaba de las causas de muerte de María. Según él, podía haber sido asesinada. Se suministraron, pues, algunos medicamentos, a lo mejor por error o por, o probablemente con una mala intención, no lo sabemos, simplemente queremos que se investigue. Lo anterior produjo uno de los hechos más penosos en torno a una figura de la talla de Félix, hecho que el pueblo de México condenó. Por órdenes de Benjamín Félix, fue exhumado el cadáver de María, cuatro meses después de su deceso. Pero 24 horas después, y antes de obtener los resultados de la necropsia, Benjamín Félix desistió de la impugnación. ¿La sospecha que tenía usted de las anomalías en el testamento? Sin comentarios. Actualmente es un misterio cuál fue el destino de las propiedades, objetos y obras de arte que dejó la doña por el hermetismo que los herederos han mantenido al respecto. Lo que sí es un hecho es que se trataba de una gran fortuna, tan solo en cuentas bancarias, sin contar los bienes materiales. Había en México 48 mil pesos. En el Chase Manhattan Bank sabemos que hay 250 mil dólares. entiendo que en otros bancos, en el Banco Nacional de París, es donde se depositaba la... le llaman los franceses retret, la jubilación del señor Berger, que era a favor de María y que son alrededor de mil dólares mensuales. En el Banco Nacional de París, en una sucursal que está en Campos Elíseos, existe una cuenta a favor de ella. Hay una cuenta en el Credit Suisse, en París, de la cual desconozco el monto. Mientras todo México seguía llorando la muerte del cómico Mario Moreno Cantinflas, su hijo adoptivo Mario Arturo, escuchaba la lectura del testamento que lo colocó como heredero universal de su fortuna. Pero su felicidad no duró por mucho tiempo, pues salió a relucir que en vida el cómico firmó un documento en el que cedía a su sobrino Eduardo Moreno La Parade los derechos de explotación de 39 películas, por lo que Mario Arturo inició una demanda en su contra. Cuando Mario se entera de que el señor Moreno en vida me cedió las películas, uno de sus argumentos fue que la firma estaba falsificada. Moreno La Parade asegura que fue durante la estancia de Cantinflas en el hospital en Houston, a donde acudió a recibir tratamientos de quimioterapia, que le ofreció los derechos en agradecimiento por sus atenciones. Pero esto no lo creyó Mario Arturo, quien además le acusó de estafar constantemente a su padre y de vaciar algunas cuentas bancarias para su propio beneficio. Al día de hoy, hijo y sobrino disputan el legado económico y fílmico de la estrella. Después de haber sangrado las cuentas bancarias de mi padre, tanto el hermano de mi padre, Eduardo Moreno Reyes, como Eduardo Moreno La Parade, dejan una suma de escasos 13 mil nuevos pesos. 70 millones de dólares, créame usted que es una cantidad fabulosa. Ojalá la hubiera hecho mi tío, pero en toda su vida, desde que empezó, ahí en los años 30, a la fecha en que murió en 1993, nunca tuvo esa cantidad de dinero. Alcanzaron gran popularidad en la década de los 80. Sin embargo, admiradores del grupo infantil Parchís desconocían lo que, más de 20 años después, los mismos integrantes sacaron a la luz pública. Podía estar físicamente mal, enfermo, tener dolor de estómago, tener algún problema y tal, pero en mi caso en concreto se daba la circunstancia de que te subías al escenario, veías a la gente y el chip cambiaba automáticamente y luego se acababa y... ¡Ay, tú otra vez jorobado, he hecho polvo! Muy seguido, mucho trabajo, muy arriba y abajo, muchos viajes, hoteles, actuaciones, entrevistas. Y luego de giras, muy largas, de muchos meses, sin tu familia... Será un ritmo de trabajo muy alto para ser niños, ¿no? Y para quienes pensaban que esto generó numerosas ganancias, sí, fue así, pero no para los niños. Pero el negocio lo hicieron otros, no lo hizo Parchís, no lo hicieron los integrantes. Y nosotros estábamos más dedicados a jugar, a pasárnoslo bien, a cantar, a bailar, a reír. Nuestros padres estaban muy lejos, no se enteraban de lo que había y... Siempre nos procuraban tener muy distraídos. Fiestas, yates, motos, coches, aviones, viajes, compras... Sobre todo para que no viéramos tampoco la cantidad de dinero que se ganaba, ¿no? Un poco. Para mantenernos un poco alejados de todo el negocio. Solo la madre de Oscar reaccionó a la situación y lo sacó del grupo, reclamando sus derechos a la compañía. En su lugar entró Frank. Lo que pasó es que vio cosas de funcionamiento, de cómo se hacían negocios, o cómo se pactaban cosas, o cómo se trataba el grupo, o cómo se exprimían las horas diarias de hacer cosas, ¿no? Y eso a mi madre empezó a no gustarle, ¿no? Hoy, ya mayores, solo tienen la satisfacción de haber conocido la fama, pues tampoco viven de las ganancias que sigue generando su trabajo. Lo que más rabia da es que te siguen explotando tu imagen de chiquito, ¿no? Sin ningún tipo de permiso. Estamos en juicio porque una empresa también sacó todas las películas de vídeo, películas en DVD. Y, bueno, eso sí, la historia de siempre, ¿no? Que o vas a reclamar judicialmente o nunca vas a ver ni un peste. Quiero que sepan eso. O sea, jamás les dije al niño, canta o sea artista. Pero la peor explotación ocurre cuando se trata del propio padre. Sucedió con Luis Miguel, cuya carrera artística fue impulsada por Luis Rey desde que era pequeño. Tiempo en el que él administraba sus ganancias y Luis Miguel desconocía lo que pasaba con ellas. Pero al cumplir la mayoría de edad se dio cuenta del crudo destino. Bueno, Luis Miguel no tenía nada. Luis Miguel no tenía ni siquiera dinero para comprarse un traje porque yo tenía que quitárselo a mi hermano para comprárselo. Luis Miguel nunca tuvo dinero. El dinero lo tenía siempre mi hermano. Hasta el año 99, que fue cuando iban a ajustar cuentas, nunca en la vida Luis Miguel le pidió cuentas a su padre ni sabía de dinero nada porque Luis no le daba cuenta a nadie. Esto provocó un fuerte enfrentamiento entre padre e hijo, pues se sumó la deuda que por impuestos su padre generó con la Secretaría de Hacienda, produciéndose la orden de aprehensión en contra de tres figuras en México. Lupita D'Alessio, Laureano Brizuela y Luis Miguel, de la que salió avante el ídolo al contar con el apoyo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y huir a refugiarse en Italia. Había paura que magari lo metían en la galera. Y aspectaba una telefonata, un bel sí o un bel no. Lo llamó el señor Hugo López y dice, ¿puede venir? Y Luis fece una exclamación. Y dice, ah, dice, ¿questo sí? Esta es una bella noticia. Pasó la tormenta y ahora ya estoy muy, muy tranquilo, estoy contento. Va a estar muy bien todo. Pero la ruptura con su padre fue definitiva. Las mujeres lo seguían. El cine le abrió las puertas. Con su carisma consiguió ser un ídolo y generó grandes ganancias. Pero su adicción al juego y los caballos llevó a Mauricio Garcés a terminar sus días en la bancarrota. Lo he perdido todo. Hace ocho meses mis fincas y hace dos semanas toda mi fortuna. Dicen que a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero. Sin embargo, no fueron estas las que llevaron a la ruina económica al mujeriego empedernido de la pantalla. Mauricio Garcés tenía una adicción mayor al juego y las carreras de caballos. Jugar. Era su vida. Jugar a los caballos. El hipódromo le encantaba. Jugaba a jean. Es un juego de baraja muy interesante que le encantaba jugar a él. Se gastó todo su dinero en eso, porque sí jugaba cantidades muy fuertes, principalmente en los caballos. A veces se jugaba a un caballo y le apostaba 10 mil pesos a primer lugar a un caballo o una cosa así. que son cantidades que tú dices, bueno, qué bárbaro. Su adicción era tan grande que en ocasiones Garcés llegó a suspender funciones en el teatro minutos antes de comenzar para irse a jugar. Mauricio con el teatro insurgente lleno, pero lleno, decía, mejor me voy a jugar al hipódromo y díganles que vengan mañana a verme. Y el productor se enloquecía. Es de los pocos actores que se pudo dar esos lucros. Inclusive, había veces que ya llevaba dos meses adelantados que le daba el teatro que se los prestaban. Fíjate nada más, sin haberlos trabajado. Curiosamente, fueron los mismos caballos los que le ayudaron a apoyarse cuando enfrentó la decadencia en cine y el enfisema pulmonar le hizo perder la voz. Todo esto en medio de la ruina monetaria. Cuando murió se fue deshaciendo, se fueron vendiendo los caballos poco a poco. De hecho, un poquito antes de morir ya empezaba él a vender algunos caballos. Cuando murió le quedaban cuatro o cinco y los acabaron vendiendo. Fue un momento en que él queda con poco dinero y todos los amigos nos juntamos y en el club libanero le hicieron una cena que costaba un dineral de aquel entonces para juntarle dinero. Le juntaron dinero, se lo depositaron en el banco y eso ayudó mucho a que él pasara un poco de su... de su... ya sabes todo lo que sube-baja, ¿no? Entonces, de sus últimos años. ¿Quién diría que así iba a terminar quien lo tuvo todo? De la misma manera, Germán Valdés, el pachuco más querido de México, quien sabía actuar, pero de finanzas, no tenía la mínima idea, pese a que fue uno de los actores más cotizados en la pantalla grande. Miren nomás cuánto ratero millonario anda por ahí suelto, nomás miren. Por favor, tenga la bondad, me es un... espéselo, está tomado. Era de los mejores pagados, mi padre cobraba medio millón 750 mil pesos por película, mismo que agarraba y se iba y en un mes adiós y se hacía otra película, mi padre hacía dos, tres películas a veces en los mismos estudios, los productores se peleaban por él. Cuando María Félix estaba cobrando 10 mil pesos él cobraba 12 o 14 mil. Pero el cómico no conocía el apego al dinero, pues además de apoyar económicamente a sus hermanos, éste comenzó a gastar sin límite, siendo su primera adquisición el Tintavento, yate que le permitió gozar de su destino turístico favorito, Acapulco. Encontró muchas propiedades, en Acapulco, su segunda tierra era Acapulco, sus yates, sus lanchas, sus casas, sus terrenos, lo malo de mi papá es que no era administrado. Esta mala administración es la que le llevó a la bancarrota en un negocio que pudo ser prometedor, el centro nocturno El Satélite, al cual acudían grandes personalidades del ambiente artístico de la época. El negocio que ponía mi papá, el negocio que se lo llevaba el diablo, yo tenía 19 años, 20 años, 18 años, 19 años, te vas a encargar de la caja porque creo que me están robando, te están robando, papá, vas a ver, un bonche así de cuentas, firmadas por Tintán, y cómo quieres que cobre esto, papá, te lo cobro a ti, la firmaste tú. Era una sirena, aquella extraña mujer, era una sirena. Y así terminó sus días, en medio de la crisis que vivió el cine en la década de los 60 y la hepatitis que le impidió continuar trabajando, lo que agravó aún más su situación económica. Se dio la necesidad de hacer muchos negocios pues malos, ¿me entiendes? Por la necesidad de vender los derechos de películas, vender todas esas cosas. Todo quedó en el ayer, dijera una famosa letra del príncipe de la canción José José, tal como quedó la fortuna que cosechó en sus mejores tiempos como intérprete y de la que hoy no queda nada. Yo nunca he sido mi responsable con mi familia, porque yo les de que es su casa pagada, es de que sus coches tienen su casa pagada en el Pedregal de San Ángel. Estoy frustrado hasta donde ustedes no se imaginan. Pero verdaderamente un mundo de fantasía y de un Oropel que la verdad era, me fue un poco casi imposible resistirlo, pero aunque sea así, aunque sea por eso, no se debe de hacer jamás. pero según José José, no fue el alcohol el que se llevó lo ganado. Pese a ser conocido por todos su severo problema de adicción, el cantante culpa al hermano de Anel, su ex esposa, quien fuera su representante, de robarle millones de dólares, lo que afectó a su hijo Pepe. Pepe se queja de dos cosas, de que yo he sido el único papá, yo he sido el único papá, dice Pepe, que no le he invertido a su carrera. Le digo, hijo, entiende, tu mamá desapareció junto con tu tío Manolo, todo lo que yo gané en 27, años de trayectoria que fue el momento más bonito de mi carrera cuando ellos la manejaron, ¿me explico? ¿De dónde quieres que te invirtamos si no hay más que para sobrevivir, para vivir al día? Lloraron juntos 13 años, gracias a Dios, que fueron los mejores años de José. Pero, sin embargo, en la última conferencia le reprochaba a ti y a tu hermano sobre todo que le robaron todo el dinero, que le sacaban las cuentas. Pues sí, porque a los señores les gusta contar los chiles, pero nada de eso es cierto. También en el cine, Adalberto Martínez, Resortes, se coronó como uno de los favoritos y mejor pagados. Yo siento que los dos artistas de carácter cómico que llegaron a ganar entre 10 y 15 mil pesos por película fueron tin-tán y Resortes. Sin embargo, Nody lapidó su dinero. El cómico era generoso con los suyos y responsable de sus dos hijas, una de ellas fallecida en un asalto mucho tiempo antes de que Resortes muriera. Pero a raíz de su matrimonio con Josefina Flores, 33 años menor que él, sus familiares notaron un cambio que según ellos obedeció a la manipulación que ejercía sobre él Josefina. Estuvo aislado ya de sus amigos y eso, ya cambió su modo de vida. Lo que había aquí de por medio era una herencia. Esto no es la primera vez que pasa, no será el primero ni el último que en sus últimos años los van aislando por cuestiones de herencia e intereses materiales. ¿Cuál sería su sorpresa que al morir efectivamente su padre había nombrado a Josefina heredera universal de todos sus bienes iniciando así la guerra entre las dos mujeres? Pues hay dos testamentos, uno hecho en 1988, estamos los siete, estamos mi hermana, sus hijos, mis hijos y yo, Josefina y yo, perdón, en partes equitativas porque siempre fue muy justo mi padre y ya en sus últimos años ya cuando el papá estaba en el hospital muy grave, entonces ya fue cuando se cambia el testamento, como era de pensarlo. ¿Y es el que favorece a Josefina? Es el que favorece a la señora Josefina, sí. Me habló un día por teléfono, me dijo, hija, te dejo esta cuenta de banco y estás tú de beneficiaria. Ya después la cambiaron a nombre de ella. Lo anterior levantó sospechas de que el cómico hubiera sido influenciado para firmar este último testamento. ya era una persona mayor, ya era una persona que requería muchos cuidados y la persona que se los brindaba pues era su esposa obviamente, ¿no? Y de ahí puede haber surgido la situación de en un momento dado haberlo convencido, haberle dicho algo. Desgastante fue el conflicto que durante nueve años sostuvieron María Elena Leal y José Quintín por la herencia de su madre, la desaparecida Lola Beltrán, cuya fortuna a su muerte era de 20 millones de dólares. El 24 de marzo de 1996 dejó de existir Lola Lagrande, el patrimonio que a lo largo de muchos años de carrera artística y éxitos logró reunir motivó el conflicto entre sus hijos María Elena Leal y José Quintín, hijo adoptivo con el que vivió la cantante sus últimos años. Lola nombró a su hija como única heredera. Privilegio es una virtud haber heredado aparte de haber heredado lo que mi mamá decidió porque así lo quiso también tengo una herencia de voz una herencia vocal. Argumentando que no era hijo biológico de la cantante María Elena inició la acalorada disputa legal entre ellos. Y sea o no sea hijo adoptado o no eso no me quita mis derechos como heredero y hay amparos que lo dicen. Yo pedía en ese entonces 8 millones de pesos un gran traidor un gran traidor porque se le ayudó y se le dio mucho y no lo supo aprovechar y además ataca a la hija de una persona que le dio no sabes cuándo. Finalmente pese a la negativa de María Elena el juez falló a favor de Quintín reconociéndolo como hijo legítimo de Lola por lo que le tocó el 50% de todos sus bienes. Su belleza las llevó a la fama y el dinero les llegó a manos llenas. Sin embargo el tiempo pasó facturas y hoy hermosas vedettes como Rosy Mendoza y Wanda Zeus se enfrentan a la soledad y la falta de recursos económicos. Popular en la década de los 70 y 80 Rosy Mendoza fue una de las vedettes más admiradas por su escultural cuerpo. En aquel entonces filmaba hasta cuatro películas por año de las cuales recibía un buen sueldo. ¿A qué hablo por mí? Yo sí. Yo sí. Yo te puedo decir que sí. Yo cobré. No lo que yo quería cobrar ¿no? Pero sí. El desnudo se paga más siempre. Siempre se cobraba extra por el desnudo. Yo fui pretendida por el licenciado Luis Echeverría Álvarez también que fue presidente de la República. Pero no consideró el paso del tiempo y en su mejor momento decidió parar su carrera enfrentándose hoy al desempleo. Estaba yo cotizada en ese tiempo y me daba el lujo de rechazar libretos por mi exceso de trabajo también. Me retiré del escenario nocturno, me retiré de los teatros un tiempo en lo que me encontraba como persona porque vivía vivía un mundo de luces de ¿cómo te diré? Un mundo ficticio a lo mejor. Peor es el caso de Wanda Seux quien no se ha cansado de gritar a los cuatro vientos la miserable situación en la que se encuentra por la falta de dinero. Te pones a pensar a las dos, tres de la mañana y tú dices ¿qué hago Dios mío? ¿salgo a matar? ¿salgo a robar? ¿entiendes? No quiero dar lástima, quiero trabajar como a veces una sola vez al día y en la noche tomo un vaso de leche con galletita. No es suficiente para cómo estás enferma. Los tiempos de resplandor pasaron para Wanda. Ahora la realidad es que está enferma. Tiene una madre con Alzheimer y su casa está hipotecada. Por eso ha recibido la ayuda de conocidas figuras como Silvia Pinal. Gracias a ella cubre lo que es para mis medicamentos para el corazón para la tiroides y todo eso pero te vuelvo a repetir a veces me llega el teléfono y no tengo para pagar el teléfono agarro de ese dinero pago el teléfono y dejo de tomar mis medicamentos y vivo con el corazón que se me sale. El más dramático caso es Judit Velasco conocida por su participación en Mercado de Lágrimas dentro del popular programa La Carabina de Ambrosio. Después de este la actriz conoció el desempleo y la pobreza que afectaron su estado emocional. que no tiene trabajo y no tiene dinero no tiene para comer pues se debe sentir muy deprimida. Era muy guapa con un cuerpazo cuando recién llegó a México buena actriz tenía todo pero tú sabes que así es nuestro medio es cruel a veces cuando alguien ya no funciona o se ve un poco mayor pero contradictoriamente la depresión le hizo perder el interés por todo y le llevó a rechazar la ayuda que Javier López Chabelo le ofreció para regresar a la pantalla. Este pensó que Judit podía tomar un muñeco que antes hizo Eugenio Derbez Se lo vestí lo vestí de mujer y le dije enamórate del muñeco y piensa su personalidad y estudia y a lo mejor podemos hacer otra vez dentro del programa podemos hacer ahora una niña que se arrobó que era muy divertido pero ahí fue donde me di cuenta que ya Judit no estaba muy bien no no se enamoró o sea no hizo lo que hace un profesional para hacer una cosa de esas y al poco tiempo fue que se sintió más mal y pues eso es lo que pasó. Tras salir del modesto departamento en donde pasó sus últimos años Judit se arrojó a las vías del metro acabando así con su vida. De repente se empezó a ver muy demacrada muy acabada andaba buscando trabajo yo creo que no lo encontraba o no sé y de repente pues supimos que se había matado. Soy Pilar Isla y esto fue Vidas al Límite hasta la próxima. Tuvieron todo y lo perdieron Se gastó todo su dinero en eso porque si jugaba cantidades muy fuertes su inocencia su inocencia los hizo presa fácil de la explotación no tenía ni siquiera dinero para comprarse un traje porque yo tenía que quitárselo a mi hermano para comprárselo y a sus muertes y a sus muertes sus herencias fueron motivo de enfrentamientos y escándalos No sé por qué permitieron que se gastara esa grosería a María La ambición el poder y el dinero pusieron sus fortunas al límite al derrocharlas produciéndoles la bancarrota Mi hijo entiende tu mamá desapareció junto con tu tío Manolo todo lo que yo gané en 25 años de trayectoria Después de haber sangrado las cuentas bancarias de mi padre tanto el hermano de mi padre Eduardo Moreno Reyes como Eduardo Moreno La Parade dejan una suma de escasos 13 mil nuevos pesos Pero hay testamentos que sorprenden por quienes resultan ser los herederos La diva María Félix no fue la excepción pues tras morir el día en que cumpliría 88 años se dio a conocer el nombre del heredero mayoritario que a la muerte de su hijo el actor Enrique Álvarez Félix María designó a Luis Martínez de Anda su chofer asistente y en algunas ocasiones confidente él incluso fue quien descubrió su muerte y llamó a la mejor amiga de María Estela Moctezuma María nombró a otros dos beneficiarios Antoine Zapoff su última pareja al que dejó 200 mil dólares y Javier Tellez ex secretario de Enrique Álvarez Félix quien obtuvo cosecharon grandes fortunas gracias a su fama y su talento pero debido a malos manejos financieros matrimonios inconvenientes divorcios adicciones enfermedades y muertes inesperadas lo perdieron todo son las fortunas que colocaron las vidas de sus protagonistas albaceas y beneficiarios al límite y los llevaron al punto de quiebra soy Pilar Isla bienvenidos vidas al límite el 16 de julio de 2003 la reina de la salsa perdió la lucha contra el cáncer sin embargo comenzó para sus familiares y allegados la disputa por su fortuna la lectura del testamento de la cantante arrojó que el heredero universal de su legado era su viudo Pedro Knight y los albaceas del fideicomiso que compiló la fortuna Omer Pardillo su último representante y Luis Falcón ahijado y cuidador de Knight hasta su muerte el problema fue que en una de las cláusulas Celia pidió que se vendieran propiedades para ser repartidas entre sus familiares solo si Pedro estaba de acuerdo o moría y hasta febrero de 2007 no había sucedido ninguna de las dos según familiares Celia firmó el testamento cuando ya no gozaba de buena salud ella no sabía lo que estaba firmando porque no, ella no entendía no, no, no ella no entendía inglés tampoco bien no, ninguno según Gladys con engaños el albacea Luis Falcón le hizo firmar un documento en el que sin saberlo puso más de medio millón de dólares que Celia dejó para ella en una cuenta compartida con la hija de Pedro Ernestina Knight me envolvió de una manera que yo le llevé los cheques yo fui al banco un cheque era de 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 trescientos cincuenta cincuenta y un mil y el otro cheque era de cincuenta y cuatro mil o sea eran cuatrocientos quince mil casi medio millón pero en realidad lo que fue es que la pusieron en una cuenta con Ernestina. Según la demanda interpuesta por Gladys, no conforme, Falcón despojó a la misma Ernestina y a ella de los seguros por más de 400 mil dólares. Y pese a no haber visto un solo dólar, Gladys recibió una notificación exigiéndole el pago de impuestos sobre el dinero, mientras la fortuna de Celia era despilfarrada por sus salvaceas. Yo no puedo dejar que ni Omer, ni Luis Falcón, ni Pedro se burlen de mí. No me da la gana de aguantarse. Y si ella me dejó el dinero, ese dinero es mío y lo voy a luchar. Afortunadamente para la familia de Celia y luego de dos años de litigio, esto se resolvió a su favor por un juez de Nueva Jersey. Falcón quedó fuera y procesado por fraude.